Ignacio Porqueras, el niño torero. Una bonita mañana de no hace mucho tiempo nací yo. Un bello bebé a quien pusieron por nombre Jorge. Tenía el pelo moreno y unos ojos negros como el azabache. Mi madre, llamada María, estaba súper contenta. Mi padre, llamado Julián, también lo estaba. Cuando ya pasaron unos años, a mi madre a mí me gustaba mucho el fútbol. Jugaba en el equipo del barrio. Tenía una abuela a la que le gustaban mucho los toros. Era una apasionada. Ya con una edad considerable, mis padres y yo fuimos a la plaza de toros de las ventas a ver una corrida de rejones. Es decir, ver toro a caballo. Me encantó y fui súper contento a contárselo a mi abuela. Yo la quería un montón y un día falleció. Me puse muy triste ya que era única y era de las pocas personas que me podían enseñar algo, por no decir mucho, sobre los toros. Con 14 años fui bastantes veces a plazas de toros de diferentes sitios de la ciudad de Madrid. En este momento me interesé mucho por el mundo de la tauromaquia y del toro. Me gustaba cada vez más y más hasta que un día me planteé el ser torero y apuntarme a una escuela taurina. Así lo hice y entrené muy duro para poder llegar a plazas número uno. Cuando cumplí los 17 años, debuté en varios pueblos como novillero sin picadores, saliendo por varias puertas grandes. Recompensas por mi gran esfuerzo. Un año después de cumplir la mayoría de edad, pasé a ser novillero con picadores. Di un paso más. Seguía mejorando las técnicas y en esta época pasé por las grandes plazas como la de Zaragoza, Sevilla... Pero el día de torear en las ventas no llegaba y cada vez tenía más ganas de que llegase. San Isidro de 2025. Cartel estrella de toreros en el que aparecían anunciados los dos mejores toreros del momento y yo, que tomaba la alternativa. Menuda emoción sentí cuando me lo comentaron mis apoderados. Día de la corrida. Llego en la furgoneta con el vestido de luces preferido de mi abuela, el plati blanco. Entro en la capilla, miro al Cristo. Veo imágenes dejadas por las toreros de la época. Me acuerdo de mi queridísima abuela y siento como una lágrima me cae por la mejilla derecha y me la seco. Levanto firme la cabeza y salgo al patio de cuadrillas donde allí me coloco el capote de paseo diseñado también por mi abuela. Siete de la tarde. Salen los aguacilillos. Saludan al presidente y vienen al paso con sus caballos y se abre la puerta de cuadrillas. Alzo la cabeza y veo una plaza llena de gente. Sale el primer torero. Me toca salir a mí. Lo hago con paso firme y sale el tercero. Ya colocados, trazo la cruz en el albero. Me desmontero y deseo suerte a los dos que me acompañan. Caminamos. Saludamos al presidente y me toca el toro que abre la plaza. Se abre la puerta de toriles y sale una bestia de 574 kilos. Salgo al rodo con el capote y empiezo a torear llevando el toro a los medios. Termino los quites con una revolera. Primera ovación de la tarde. Me vengo arriba. Tras el tercio de barras y de banderillas cojo la muleta. Pido permiso al presidente y brindo el toro a mis mejores amigos que me habían apoyado durante este largo tiempo. De rodillas empiezo con la muleta y sigo con unos buenos muletazos con la derecha. Al natural, con la mano izquierda, otras dos buenas tandas. Voy a por la espada. Última tanda y la última ovación. Cuadro al toro y tras una gran estocada me siento encima del toro y a su vez como su pitón entra en mi muslo. Tras una fea voltereta caigo al suelo y el toro en 10 segundos cae muerto. Toda la plaza llena de pañuelos y el presidente concediendo las dos orejas suficientes para abrir la puerta grande de esta plaza fue de lo último de lo que me acuerdo. Me llevaron a la enfermería y ahí estaban. El grupo de amigos alegres pero con una tristeza interior muy grande ya que sabían lo que me había pasado era algo grave y con difícil solución. La última frase que escuché fue el te quiero de mis amigos y de mis padres. Tras esta gran faena, el toro quedaría como triunfador de San Isidro en 1025 y como una figura del toreo. Esta historia tiene un final feliz para todos los antitaurinos radicales que prefieren la muerte de un ser de su misma especie antes que la de un animal. Y un final triste para el mundo del toro y también en el ámbito familiar. Gracias.